¡Hola, hola a todos! Soy Uliana, ucraniana, como ya no conocéis. Y si no me conocéis, tenedme ir a mi Instagram y TikTok canal. Hoy me voy a reaccionar a un video de unos cantantes mexicanos. Así que, ¡vamos a ver! Yo veo como en Ucrania, es una cosa cuando es una boda y están cantando su música. Siempre hay una mesa para tomar los títulos de guata. No es necesario. ¿Qué sombreras tienen? Me parece que es una boda o algo así, ¿no? Porque... Ah, por eso. Me parece vacío, porque únicamente es mío. Por eso es que te abandonas. Por eso están tomando, para ser más feliz. Si es que siempre ha sido así. Lo que quiero, lo consigo. A tu nombre alzo mi copa, porque dormiré con otra. Y tú soñarás conmigo. Te lo dije, corazón. ¿Quién lastima a este cabrón? Siempre tiene su castigo. Dime, ¿cómo quieres que te explique? Este es muy latino. Que por más que llores y supliques, yo ya no vuelvo contigo. La verdad sí me arrepiento por haberte conocido. Me imagino esta canción en una boda, al final, digamos. Y vete porque causas pena ajena. Donde todos cantan. Y el chico con el micrófono ayudando, apoyando moralmente. Solo quiero que te largues. Te lo doy en efectivo. Gringo mexicano. Échele a mi compañero Ramírez. Y así suena el grupo firme viejo. No voy a decirlo. Que por más que llores y supliques, yo ya no vuelvo contigo. La verdad sí me arrepiento por haberte conocido. Vele, viejo. Verte es porque causas pena llena. Creo que en realidad tienes problemas. ¿Cuánto quieres que te pague? Solo quiero que te largues. Parece que están muy enfadadas con las mujeres. Hasta que campan así. ¿Te quedó, mija? Muchas gracias a Jorge por enviarme este video. Espero que te guste también. Yo, como he notado, que tienen una sensación de enfadarse con las mujeres. Por eso esta canción tan emocional, con poco alcohol y con las letras que ya puedes escuchar y entender un poco más. Así que si te ha gustado, dale like, comparte con tus amigos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!